¿Qué es la orden que Dios dio a Moisés? Por medio de este, Moisés y los líderes sabrían el tamaño exacto de cada tribu y los procedimientos resultantes. Sería por medio del censo que se sabría cómo repartir Canaán entre las tribus con equidad y durante la guerra, la cual sería la cantidad exacta del ejército de cada tribu, distribuyendo las fuerzas de Israel de forma equilibrada. Notamos una vez más con extrema claridad el cuidado y la perfecta organización que provienen de la dirección de Dios. En este capítulo 26 de números se menciona la muerte de 250 personas a causa de una rebelión contra Dios. Toda acción produce una reacción y esto es una ley natural. Fueron 250 personas que podían formar parte del censo y heredar la soñada Canaán, pero sufrieron por sus malas elecciones. Tenemos libertad para elegir, pero no tenemos libertad para elegir el resultado de nuestra elección. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, tanto en el presente como en el futuro. Nuestras acciones de hoy están cargadas de consecuencias eternas. Por eso necesitamos permanecer fiel y permitir ser guiados en nuestra vida según la voluntad de Dios. Que eso ocurra hoy y en cada momento y en todo momento. Por favor, permíteme orar. Señor, queremos elegir, pero elegir de manera adecuada, apropiada, correcta. Queremos elegir estar contigo, caminar con tu palabra, colocarnos al amparo de tus promesas. Bendice a todos que podamos tener hoy una experiencia real de comunión, compañerismo, fidelidad y compromiso contigo y con tu palabra. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la presencia de hoy. Será hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Amén.